Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La gente de todas partes del mundo acudió al Vaticano para la canonización de estos dos papas y no podían faltar por supuesto los mexicanos a un evento de esta magnitud. Más de un millón de personas de más de 90 países invadieron Roma para la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Datos de las autoridades confirmaron que la capital italiana recibió 1.700 autobuses y 58 vuelos charter para los eventos del 26 y 27 de abril. Polonia fue la delegación de misioneros más numerosa, quienes se trasladaron con cinco trenes especiales. Cientos de miles de peregrinos vivieron el Domingo de los Cuatro Papas desde campamentos improvisados instalados desde el día sábado 26 de abril. Se les veía tumbados en las plazas, deambulando con sus banderas, pañuelos amarillos, imágenes religiosas y sus franelas bañadas por la lluvia y por el sudor. México dijo presente, rostros con ojos de esperanza, cada uno con una historia de fe y de adoración cristiana. Miles de historias se reunieron en la Plaza San Pedro. Muchos incluso se sienten en deuda con el Santo Huitila. Yo actualmente estoy estudiando en el Seminario Mayor de Guadalajara y para mí en lo personal es algo muy importante que creo que influirá mucho en mi vocación para animarme, para alentarme y motivarme a entregarme a lo que Dios me ha llamado. Mi hermano estuvo enfermo de neumonía, estuvo muchísimo tiempo en el hospital y la verdad es que en cuanto oramos le puse una estampita, una imagen de Juan Pablo II y oramos todos por él y la verdad es que al día siguiente se recuperó mi hermano. En el 2005 me detectaron médula ósea displásica, que se me murió la médula ósea. Toda mi familia siempre le rezó a Juan Pablo, me pidió por mí para que intercediera y pudiera pues seguir. Dios me ha concedido otra oportunidad de vida y pues es agradecimiento solamente a Juan Pablo II. Precisa de cuánta gente viene de México sería muy difícil, sin embargo hemos visto a muchísimos mexicanos que siempre que nos encontramos, nos identificamos, sea con la bandera o con la Virgen de Guadalupe, que siempre nos acompañan. Informo para ustedes, desde Roma, Marinelli Tremamundo. Agradecimiento a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.